Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito de la compañía. Tenemos aquí un parte de siniestro de un problema de unas llaves que parece ser que se quedó usted sin llaves la semana pasada, ¿verdad? Y quisiéramos saber a día de hoy cuál es el problema porque se mandó un cerrajero y allí no había nadie, en Bicalvaro, donde se quedó la furgoneta. Pues eso tendrás que hablar con mi empresa. Yo ni os he llamado a vosotros, ni he llamado al seguro, ni he llamado a nadie. Y entonces yo no voy a hacerme cargo de algo a lo que yo no he solicitado, ni he llamado, ni... Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor. Estoy diciendo que en su empresa ha mandado a alguien de su empresa la orden de mandar... Que me parece muy bien, pues tendrás que llamar a mi empresa y preguntar quién es el que ha llamado al seguro para solicitar ese servicio. Pero es que ya hemos llamado a su empresa. Es que ya hemos llamado, por eso le estoy llamando yo a usted. Pues yo no te puedo solucionar el tema porque yo no he llamado a nadie. Entonces, ¿cómo te lo voy a solucionar yo? Pero vamos a ver, caballero, ¿no tiene usted una FIA 25JBG? Sí, señor. Bueno, pues entonces esa furgoneta nos llamaron diciendo que se había quedado sin llaves y hay un servicio de un cerrajero que se tiene que abonar. No me intenta usted a mí decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Mire, eh... Pero si... Llámame otra vez. ¿Eh? ¿Y me cuelga usted el teléfono, caballero? Yo lo que no entiendo es usted por qué me llama a mí si yo no he solicitado nada de usted. Vamos a ver, caballero, vamos a ver. Usted puede contactar con mi empresa. Caballero, usted no se aguantó allí en Bicalvaro y habíamos mandado un cerrajero. Ese servicio hay que pagarlo y son 265 euros. Vale, pues yo voy a llamar a mi empresa a preguntar quién es el que ha solicitado el servicio y el que haya solicitado el servicio que se ponga en contacto con usted. Espere un momentito porque vamos a hablar un momentito con la gente de su empresa. No cuelgue usted un momentito, por favor. Señor Javier. Sí. Sí, hola, muy buenos días. Soy el perito de la compañía. Estoy hablando con un empleado de ustedes y está erre que erre diciendo que él no tiene que ver nada. Le tengo al teléfono. Haga usted, señor Rafael, de decírselo a su jefe ahora. Rafa, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Que la cagamos, tío. Te dejé la llave y no te esperaste a que llegara el cerrajero, tío. Y ahora son 200 y pico pavos que te quieren descontar. ¿Qué me estás contando? O sea, yo te llamé a ti para que me trajera las llaves de la copia. Yo no sabía ni que tenía que venir ni ningún cerrajero ni nada de nada. Usted, ¿cómo es un merluzo? ¿Por qué es usted un merluzo? Mire, mire, se ha acabado. No, se ha acabado, no. Ponte tú, como que yo no estoy. Ay, ay. Rafa, tío, ¿cómo te pones así con el del seguro, coño? Pero escúchame que me está insultado, que me está llamando merluzo, que si era un merluzo. Digo, ¿pero qué está contándome? Escúchame, Rafa, escúchame. ¿Sabes lo que pasa? Cuando pedimos la segunda llave al renting, tío, automáticamente ellos mandan un cerrajero para la fútbol. Pero, tío, eso quién lo sabe. Pues vas a tener que pagar 285,12. Mire, con usted me lo quiero hablar, me ha llamado merluzo. ¿Yo a usted merluzo? Y me ha levantado la B. Yo a usted merluzo no le he llamado. Perdóneme, eso se lo está usted inventando. Pero, hombre, usted, pero ¿cómo puede tener la poca vergüenza decirme que no me ha llamado merluzo? Perdóneme, señor Javier, ¿yo le llamo a merluzo? A mí me ha llamado merluzo. Ya, pero que está delante su jefe. ¿Yo a su empleado le llamo a merluzo? Rafa, que se está grabando la conversación, ¿vale? Y en ningún momento te ha llamado merluzo este hombre. Vamos a ver, Javi, que yo he oído por él ese. Me ha llamado merluzo, me ha dicho usted un merluzo. Joder, que me lo ha dicho por el teléfono. No, he dicho menudo, no merluzo. Menudo. Escucha, Rafael, te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu jefe desde Atrévete de Cadena Vía. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, tigre? De parte de tus compañeros. Yo no tengo compañeros, tengo hijos de... Venga, familia, que tengáis buen día. Igualmente, muchas gracias. Venga, chao, 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 chao.